Dedicado a mi amigo Aritz 1-0, empezó, de Murián que no fell Murián, el 21-21 El razoncito Murián se llevó la pelota y pegó el latigazo para poner el primero del partido Sérén Ferencada Fне F F F F F F F ¡Gracias por ver! 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 ¡Gol de Muriain! ¡Que se vuelve el auto y se va el banquillo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Vivan los Leones! ¡Gol de Muriain! ¡Gol de Muriain! ¡Excelente combinación entre Iñaki y William Jigar Muriain! ¡Y el Navarro llegando a segunda línea! ¡Conneton remata a quemarropa en el interior de las pequeñas! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!